Otra energía totalmente, estoy segura que en casa o en el trabajo de todos los que nos están viendo pasa lo mismo. Hay demasiada información, así es que hay que empezar con lo más importante. Así es, vamos a... Muy buenos días, regresamos a primera línea, gracias por continuar con nosotros. Les platico que en México se disputará el Preolímpico de Baseball y Softball, así lo anunció la Confederación Mundial de este deporte. Este previamente se iba a realizar en Taiwán, pero por el rebrote de COVID-19 en esta región lo cambiaron de sede. Hasta el momento Taiwán, Australia y Holanda son los únicos países que se han ganado un pase a este clasificatorio. Faltan dos boletos por definir. Por su parte, México ya está clasificado en Baseball y Softball. Y pues bueno, es también una excelente noticia para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ama el Baseball. Nos vemos más adelante. El partido de las semifinales entre Santos y Puebla. No sé ustedes en casa qué pensaron si ya esta serie se iba casi casi a marcar definitivamente con la ida. A mí la verdad es que sí me sorprendió bastante este resultado. Pues fue una goliza de 3 a 0 del conjunto de sacar 3 goles, pero en caso de recibir un gol pues necesitaría marcar otros 2, entonces serían 5. La verdad es que está complicada la situación del Puebla, pero en los últimos minutos del partido pues sí vimos a un Puebla que no dejó de intentarlo. Tuvo muchas llegadas a la ofensiva, pero como lo comento, el guardameta de Santos Laguna fue factor. Tuvo muy buenas atajadas. Entonces pues vamos a ver qué se espera en la vuelta. Y bueno, también vamos a escuchar las reacciones de los técnicos tras este duelo. Lo que dice Almada, técnico de Santos Laguna, es muy importante. Harían muy mal si se confían en que la serie ya está resuelta. Y bueno, cambiemos de tema porque lo que antes era rumores ya es oficial. Miguel Herrera es el nuevo técnico de los Tigres. Desde la mañana de ayer fue captado llegando a Monterrey, Nuevo León. Le dijo a los reporteros que lo encontraron en el aeropuerto que apenas se pondría de acuerdo con la directiva en su contrato. Y horas más tarde, jugadores como Nahuel Guzmán y el club le dieron la bienvenida. Su contrato es por dos años. Hay que escuchar las primeras declaraciones como técnico de los Tigres. Era muy alta Miguel El Piojo Herrera, pero la verdad es que también Tigres sigue con un equipazo y todavía con la incorporación que tendrá para la siguiente campaña con el otro francés, Florian Tauban, pues todavía será un equipo mucho más competitivo. Pero pues sí, los cinco títulos ahí están, que dejó el Tuca Ferretti. Veamos qué hace Miguel Herrera al respecto. Y pues también este mismo técnico se ha caracterizado por ser un entrenador que le gusta llamar la atención. Pues al ser presentado como técnico de los Tigres, nos sacó y vamos, Tigres. Ahí está toda la expresión, la verdad, de Miguel El Piojo Herrera. Hay que recordar que ya ha estado en Nuevo León. También tuvo un paso por Monterrey. Entonces, pues vamos a ver cómo le va en esta segunda etapa en un conjunto regiomontano. Hasta aquí la primera parte de los deportes. Regreso con ustedes. Hablando de los videos virales y este Charlie Beat Me, que es, bueno, famosísimo. Ahora les vamos a presentar lo que sucedió en Canadá porque se dio a conocer siete décadas, pero súper bonitas imágenes. Y bueno, también está igual de bonito, no me van a dejar de mentir, el jersey. Gracias.